Estas son jornadas de actualización en fútbol que refiere al desarrollo del futbolista desde la niñez al profesionalismo. Se abordan varias áreas, desde el organizativo, el desarrollo, lo técnico, táctico, físico, lo conceptual y bueno, todos los aspectos que tiene el futbolista en su formación y bueno, vienen grandes disertantes que van a desarrollar todos estos temas. ¿Para quién va destinada cada una de ellas? Y esto va destinado para entrenadores, preparadores físicos, la gente del bodyfootball, para todo el público en general que tenga interés por escuchar estos disertantes que en el caso, por ejemplo, viene Gustavo Ferrín, gerente deportivo de Liverpool, ex entrenador de selecciones uruguayas y con un gran recorrido en el mundo también, en diferentes equipos. El profesor Leo Rojas, deportivo Maldonado, que está en la primera división trabajando ya hace un buen tiempo. El caso de Pinel, un técnico que se formó en el interior y se desarrolló profesionalmente con ya una carrera dilatada, hasta en el fútbol del exterior. Y el profe Alberto Mena, otro gran profesional que ha trabajado tanto en selecciones uruguayas de fútbol como de básquetbol, con un gran recorrido internacional. Más a esto, sumarle el cuerpo técnico de la selección absoluta, campeona del interior, que, bueno, va a contar un poco sus experiencias y tanto la parte técnica como la parte física por parte del profesor Diego Agüeta. Fernando, ¿cuál es la motivación para realizar esta jornada? ¿Qué están viendo hoy en el fútbol que para ustedes genera la idea de realizar dos jornadas así? Y nosotros lo primero es, a nuestros asociados, intentar seguirle dando herramientas de formación, pero entendemos que todo el público general se lo tenemos que dar. Por una cuestión de que, si todos nos actualizamos, todos nos formamos, hay muchas más grandes posibilidades de tener un mejor fútbol minuano. Y apostamos a eso, a que todos nos actualicemos, a que todos nos formemos, a que todos podamos, de alguna manera, sacar herramientas que nos puedan servir en nuestro trabajo en el año, en los clubes, tanto de primera división, formativas, fútbol infantil, fútbol femenino. Sino también en la formación personal, porque se abordan muchos temas desde la formación personal también, y yo creo que eso está muy bueno. Se ha hablado mucho en el último tiempo sobre el baby fútbol. ¿Cuáles son las novedades que pueden estarse tratando allí acerca de él? Y bueno, hay muchas cosas en el niño que a veces descuidamos. El niño lo primero que tiene es divertirse, jugar, y bueno, tiene que estar la enseñanza desde el fútbol abordándolo desde ese sentido, desde el juego. Y a partir de ahí, trabajar con ellos la técnica, trabajar todas sus expresiones físico-técnicas. Hoy en día, los chiquilines no es como antes, que todos jugaban en la calle, todos hacían un montón de cosas que hoy en día no lo hacen, porque el mundo ha cambiado. Utilizan herramientas de juegos como con el celular y ese tipo de cosas, y bueno, después en la cancha los tienen una hora nada más, una hora y media, y no pueden darle toda esa formación que ya traía el chiquilín del campito. Entonces ahora hay que hacer otro abordaje desde el bifútbol también.